Hola, es mi otro mensaje. Ojalá que me volví loco, totalmente loco. Eres por Dios todo lo que amo y quiero en esa vida que soy un total paranoico. La segunda curva. Ya ven como ahora, nadie cree en esa mierda. Nadie lo cree. La gente están saliendo, protestando. No creen, no saben. Pero la segunda curva. Como vi en las noticias, las que tienes que buscar en la red, no las que te van a dar en la tele así, sin hacer esfuerzo. Dice que hay una nueva mutación de esa maldita cosa. Y hay muchos países en el mundo donde no pueden salir de la casa sin que los disparen, sin que los golpeen. Golpeen, golpeen. O tal vez eso es lo que pasa en las noticias, porque en esos países tienen que salir día a día para conseguir algo de comida a darle a sus niños. Y en la noticia sale que están en cuarentena. Y hay otros que no. Los que los gobiernos desde el principio dijeron que ni pedo. Que se cuiden, que se cuiden. Los que no. Y hay otros que no. La segunda curva. Más si, el que nos quiere para salvarnos con el medicamento salvador que no. Por eso. Dijo. Eso puede durar como uno o dos años hasta que encuentren. La segunda curva. la buena fórmula ojala que estoy loco vieron como no escucharon pronto va a salir la nueva enfermedad la segunda curva nos van a dejar todas las cuarentenas bajar y cuando todos van a empezar a salir aún más ahí va a empezar la nueva mutación de esa maldita cosa van a morir niños ahora todos los que estaban en casa con sus máscaras viendo la tele solitos en un cuarto manejando carros solitos ahí no hay nadie no sé si se han puesto una de esas mierdas ahí ese calor fui al hospital después de 31 me lo quería quitar todas esas esa gente que la gente ahora se están burlando de ellos eres un pendejo que ahora van a parecer van a van a tener más odio que nunca ellos y toda su locura va a salir como razonamiento ya ves y la lógica va a ser que pues es un nuevo virus es un nuevo virus es un nuevo virus no sabíamos por eso lo pusimos todos en cuarentena porque quien sabe lo que puede pasar puede puede cambiar el virus después mientras que todo estaba cerrado estaban poniendo cosas en todo lado en escuelas hay que buscarlo en la red de esto de esto y ahora la gente que no lo creían antes van a empezar empezar a creerlo ellos mismos se van a convencer ellos mismos y todos los cabrones que fueron estaban corriendo a la tienda para comprar toda la comida que podían que todos les daban risa estaban mírame ese pendejo comprando su papel de baño y su van a ser justificados porque te voy a decir cosas todo va a estar cerrado el precio de la comida va a subir hasta la madre hasta hasta más que nunca y ellos que van a haber todo guardado al principio van a ser los más como se dice los que reían de ellos van a decir puta madre porque no lo hice tan bien esa gente inteligente saben jugar el juego por eso están en poder desde todo ese tiempo están mira todas los problemas que han vivido en todo el mundo toda la gente que todavía está viviendo antes no puedo saber porque la historia lo escribe el que sobrevivió la batalla nunca vamos a saber la verdad de la historia ya olvidé lo que iba a decir lo que han vivido no se va a comparar eso ya estaba planeado desde años y años y años y años y esa gente que no se divide eso es lo que piensen que por ser musulmán cristiano judeo no se todas esas categorías ateos que todo lo que nos divisimos antes eso va a ser que van a ganar pero esa gente no tiene fe no son ateos no son ateos no no se ponen de rodillas a rezar al cielo no nunca ni son ateos nada su religión no son sus bolsillos no se ponen de rodillas al cielo ponen a todo el mundo al piso y los que son los peores asesinos son los que nunca matan a nadie nunca han conocido a un campo de batalla nunca vamos a tirar unos pedacitos y órale que se maten que más que más tantas cosas así y la gente voluntariamente van a dejar sus derechos no se si tienen la misma cosa allá en sus comerciales pero ahora cuando estoy en la red y estoy viendo unos videos salen una cosa de sabes las maquinitas que vuelan y todo antes costaban como 800 dólares ahora sale casi acá dos horas en la mierda que supuestamente he hecho para exprimirse bueno es para contactar a viejas para que tus amigos te vean pasándole a todas madres y que te dan unos likes esas maquinitas benditas ahora solo cobran antes era como 800 bar 800 dólares ahora salió una nueva compañía para salvarlos de todos y que para evitar que profiten de ti sale como 50 porque sabes por qué y te juro que te lo van a llevar a la casa gratis porque los que van a estar en la calle van a ser vistos como unos peor que pedófilos potenciales asesinos de niños ojalá que estoy loco yo me he vuelto loco y ahora los ciudadanos desde la casa donde están salvando vidas van a buscar con una maquinita a la gente afuera a llamar a la policía y después pensando que están salvando vidas de niños cuando la realidad están matándolos el gobierno no quiere salvar vidas no depende de donde vengas de donde vengas tal vez unos dicen la verdad de vez en cuando pero tienen que mentir todo el día para decirlo ya se va man